Para hablar de este y otros temas, saludo a dos amigos que ya están listos para hablar sin censura. Ya llegó el sensei, escritor, analista y amigo, miembro de esta familia sin censura, el maestro Ramiro Padilla Tondo. ¿Cómo estás, Ramiro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicente. Aquí saludando desde Zapopan. Espero que los trabajadores del municipio nos dejen trabajar un poco porque hay mucho ruido. Pues con eso, contra ruido y marea, mi querido Ramiro, vamos con todo. Y déjenme ver si ya llegó también Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero en México de Actualidad RT y también miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. Manuel, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para el buen Ramiro y para toda la audiencia. Déjenme iniciar preguntándoles cómo ven este agarrón que sube de intensidad. Laida Sansores exhibe las que dice son miles de hectáreas en propiedades de Ricardo Monreal distribuidas entre su familia que no aparecen necesariamente en sus reportes financieros y un Ricardo Monreal que yo creo que ayer le ganó el hígado para responderle a Laida Sansores y escribir Laida Sansores es una presunta delincuente, violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría, no más división. ¿Cómo ves esto? Creo que no debería de sorprendernos porque ya lo habíamos adelantado que la cosa se iba a poner candente, pero ya de Claudia Calma tu jauría, híjole, pues podríamos decir lo mismo muchos que hemos sufrido las arrastradas en redes sociales cada vez que criticamos al tío Monri. Nótese mi sarcasmo, mi querido Ramiro. Pues estamos ante una circunstancia obviamente inédita, hay que recordar que también quería la desaparición de poderes en Veracruz con Cuitláhuac porque entambaron a un amigo de él. Entonces eso de andar queriendo que se vayan todos los gobernadores nomás porque a él le plazo o porque no le gusta, pues obviamente no funciona de esta manera. El tío Monri debería entender que obviamente se metió a pelear en circunstancias muy desiguales y pues obviamente los temas de percepción, cuando en la percepción del público te ven como una persona corrupta, como una persona que no juega limpio, pues obviamente como tú lo acabas de plantear, los monrealistas nos han dado nuestros cariñitos en redes sociales cuando lo criticamos. Entonces pues el que se sube se pasea y el que se lleva se aguanta. Monreal es el que ha operado y otra cosa, esto es muy importante. Todo tiene que ver con Claudia Echenbaum, como si Claudia Echenbaum fuese una persona que en vez de gobernar a la Ciudad de México estuviese planeando todas las tardes cómo atacar a sus detractores. Y ella lo dice, lo dice en la conferencia de presa, no tengo necesidad de criticarlos, ustedes solitos se pegan el balazo en el pie, sino pregúntele a Sandra Cuevas. O sea, que se deje payasadas el tío Monri y que reconozca que en esta circunstancia ya perdió mi querido Vicente. De hecho, ahora está remetiendo en estos precisos momentos contra Claudia Echenbaum por el tema de las fallas en la electricidad en el metro. Habla de que esta falta de mantenimiento, de atención puede convertirse en armas mortales contra ciudadanos y visitantes mientras están ocupadas, dice Ricardo Monreal, en intentar destruirme. El tono más estridente le han subido, no, dos, tres, veinte rayitas, mi querido Manuel Hernández Burbolla. Bueno, sí, a Ricardo Monreal siempre le ha gustado el dramatismo escénico en la política mexicana. Entonces, pues en esta ocasión no se iba a quedar atrás, ha sido su particular sello a la hora de responder a estos ataques y demás. Lo que sí es cierto es que ha subido de intensidad el pleito y yo creo que va a seguir subiendo de intensidad. Yo esta información que publicó Laeda Sansores sobre las propiedades de Ricardo Monreal, pues yo lo veo como una reacción a lo que publicó Alejandro Rojas en su momento, un operador cercano a Ricardo Monreal, que publicó propiedades sobre Laeda Sansores y su familia. Entonces, pues es prácticamente el mismo tono y la misma manera en que se lanzó esa otra ofensiva, que a su vez fue la reacción a los primeros audios que reveló Laeda Sansores sobre las conversaciones entre Ricardo Monreal y Alito Moreno. Entonces, digamos que aquí lo que me llama la atención es por qué Laeda decidió activar este frente de batalla hace ya un par de semanas, ¿no? Es decir, no habíamos visto fuego por parte de Ricardo Monreal hacia Sansores, la gobernadora de Campeche, pero en un determinado momento soltó esta ofensiva y a mí me parece que ya quieren sacar de una vez a Ricardo Monreal o presionándolo o metiéndole ahí candela al fuego para sacarlo lo antes posible antes de que empiece a acercarse cada vez más el proceso de la sucesión presidencial que va a tener que ser para el próximo año, para estas alturas. En el próximo año ya tenemos que saber prácticamente quién va a ser el candidato presidencial de Morena. Entonces, yo creo, yo al menos como lo interpreto, es que Laeda Sansores está adelantándose a tratar de meterle ahí, picándole las costillas a Monreal, a ver si reacciona y acaba de salirse de Morena, que ya tiene prácticamente un pie fuera del partido desde hace un buen rato y lo veo como parte de esa estrategia. Lo que no me queda del todo claro es si Laeda está jugando por su propia cuenta, por instrucciones del presidente López Obrador o con su anuencia o como dice Monreal, pues está jugando en el equipo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo creo que habría que dilucidar eso. Del mismo modo que Monreal había tenido una relación cercana con Marcelo Ebrard, con quien no se ha deslindado, y que no sabemos si todavía van juntos en este proyecto de la sucesión presidencial. Pero lo cierto es que se va a poner bastante intenso y sabroso el golpeteo político de aquí a todo el próximo año, precisamente porque está de por medio la candidatura presidencial del partido que hoy encabeza las encuestas, mientras que el bloque opositor prácticamente ni figura, ¿no? Por eso tienen que andar reviviendo ahí cadáveres políticos como los de Calderón, Cedillo y compañía, porque acá los cuadros no pintan, no prenden. Entonces, pues a ver de dónde van a sacar al candidato presidencial de la derecha, mientras el fuego en la 4T está a todo lo que da y se va a poner todavía más sabroso el próximo año. Nuestro equipo de producción que nos ponga por ahí unas imágenes de Ricardo Monreal para poder sacar directamente de mi teléfono celular a ver si podemos escuchar directamente la conferencia de prensa y comentamos las reacciones de Monreal, que es evidente que está, no digo encabronado, imputadísimo por lo que está haciendo Laida Sansores. Entonces, si me permiten, vamos a ver y escuchar. Adelante. Así es, presidente. La primera pregunta se la haría a Claudia Flores Barreto de NMAS. Senador, buenos días. Bueno, evidentemente a todos nos tienen con la expectativa de lo que usted ayer puso en un tuit después de que en el martes del Jaguar, por decirlo coloquialmente, lo volvieron a atender. Usted dice que la gobernadora de Campeche con lo que hizo anoche violó un mandato judicial porque había una suspensión a su favor del acto reclamado en su amparo. Bueno, quiero preguntarle, senador, ¿por qué desliza usted en ese tuit el desafuero de la gobernadora? Habla del juicio de procedencia. Si finalmente eso es una decisión que va a tener la Fiscalía General de la República, ¿cuáles son los fundamentos que usted tiene para ya plantear desde ahora un juicio de procedencia en contra de Laida Sansores? Por una parte. Por otra parte, preguntarle. Lo veo acompañado de varios de los senadores de su bancada. ¿Cuál es el mensaje que usted y sus compañeros están dando hoy? ¿Lo van a apoyar en esta confrontación interna que hay en su partido, en la cual usted también ha mencionado directamente a Claudia Sheinbaum como la responsable? Sí. Y por último, quiero preguntarle. ¿Usted va a apoyar, va a trabajar para que en este Senado, si eventualmente se apruebe en la Cámara de Diputados, también se apruebe la reforma electoral? ¿Es una reforma electoral sana para México? ¿Cómo ve la marcha? Gracias. Pues muchas. ¿Pero se las voy a contestar? ¿O no? Primero, es sobre el procedimiento de declaratoria de procedencia. Por supuesto, Claudia, soy maestro de Derecho y evidentemente los únicos que pueden solicitar la declaratoria de procedencia luego de integrar la carpeta de investigación y que es presumible la existencia de delitos y cuando la persona tiene fuero, la Cámara de Diputados es la instancia que corresponde para que por mayoría y mediante un procedimiento que establece la ley orgánica y el reglamento se suprima el fuero y se le someta al funcionario a un juicio ordinario. Eso es lo que estoy planteando. con la denuncia penal presentada donde yo creo que hay los elementos del delito para poder ejercer acción penal y que la Fiscalía General de la República no lo puede hacer porque la protege el fuero de gobernadora, pero sí puede la Fiscalía solicitar a la Cámara de Diputados le quite el fuero para someterla al proceso ordinario. Esa es la primera pregunta. Entonces no hay ninguna dificultad. Yo voy a insistir. Estoy esperando prudentemente que la Fiscalía General de la República termine con las pruebas, los peritajes, donde demuestro que hubo violación a la ley y que hay delito, pero que el Ministerio Público tiene que, con la carpeta de investigación, determinar y después plantearlo a la Cámara de Diputados. Voy a estar en espera prudentemente porque no hay forma de que se escape. No hay forma. Por un lado, la intervención, pero aún cuando dijera y señalara que le llegaron vía anónima las grabaciones y las intervenciones, ella lo difundió a través de un medio público. Y ahí se configuran dos delitos. Difusión y especulado. No hay forma de que se escape. No hay forma de que se escape, dice Ricardo Monreal en referencia a Laida Sanzores. Espero que hayan podido escuchar correctamente, pero pues aquí estamos improvisando precisamente mi querido Ramiro, mi querido Manuel, para escuchar las declaraciones de Ricardo Monreal. Ese no hay forma de que se escape es guerra declarada, ¿no, Ramiro? Primero, el método Monreal de explicar las cosas me gusta mucho. Primero, hace un llamado a la unidad, a la negociación, a la conciliación, se agarra besos con Alito. Después, la segunda fase del método Monreal es sacar sus credenciales y decir que él es profesor de derecho, que es una chingonería en derecho, que es lo máximo que ha dado este país. Tercera ocasión es ya decir que pues que ahora sí te voy a asustar con el petate del muerto, aunque no suceda absolutamente nada. Monreal sabe que está en una encrucijada, él quiso subirse al rey a pelear y obviamente cuando tú te subes al rey a pelear, pues también la otra parte tiene guantes, tiene manos y te puede pegar. O sea, lo que hizo Laida fue básicamente meterle un gancho al hígado y el tipo está ahorita de rodillas y todavía se levanta a decir después de este gancho al hígado me voy a levantar y te voy a noquear, no puedes porque no tienes con qué pegarle, no tienes punch pues en términos boxísticos. Entonces, qué triste que Monreal en vez de estar coordinando y trabajando por la transformación se la pase plaseando con la oposición, buscando sus fines políticos y no desarrollar la alta responsabilidad que se le confirió que ser el coordinador de los senadores en un momento histórico en el país, le ha quedado muy grande el puesto a Monreal y triste que a estas alturas de la vida no haya entendido como dicen muchos un político tan taimado como él, tan inteligente que se ha sabido mover en la arena política mexicana termine esta historia así amenazando y diciendo que no se va a escapar, no se va a escapar de qué, o sea, no tiene cómo pegarle a Laida y se invoca a ese asunto de la desaparición de poderes, ¿quiénes en su sano juicio en Morena apoyarían una iniciativa de desafuero Laida Sanzores? Ni sus más cercanos, o sea, Jaime Bonilla, ¿qué hace ese monigote ahí? Es el gemelo del mazo, también es un fantasma el Jaime Bonilla que se vaya a San Diego a seguir administrando el distrito de agua de Chulavista que no tiene nada que hacer en México y allá anda el senador, pero bueno, en fin, Monri, no te preocupes, Monri, este, como dijo aquel, yo creo que, no se acuerdan de la película de aquel cuate que decía, nadie me hace sangrar mi propia sangre, pues está sangrando su propia sangre Monreal en este momento, mi querido Vicente. Manuel, para cerrar por lo menos por ahora este tema del pleito entre Laida Sanzores y Ricardo Monreal, pues parece, todo parece indicar que Ricardo Monreal ya declaró la guerra, desató la furia y no va a dar paso atrás cuando dice no hay forma de que, pues que se libre Laida Sanzores de este procedimiento de desafuero que está pidiendo o que está sugiriendo Ricardo Monreal. Pues sí, aunque es pura llamarada de petate, ¿no? O sea, porque como lo decía Ramiro, pues yo no veo que la Fiscalía General de la República vaya a solicitar el desafuero de Laida Sanzores en diputados y que luego pasen diputados. Digo, eso no va a suceder. Ricardo Monreal pues es un político muy experimentado, lo sabe perfectamente y pues es nada más para lo que decía hace rato, pues hacerle al drama y tratar de sonar estridente con este asunto de los amparos y demás, pero más bien lo interesante va a ser ver no tanto en el terreno legal porque no hay forma de que proceda esto que está planteando Monreal de ninguna manera, ¿no? Pero sí va a ser interesante ver pues ahora cómo va a responder Ricardo Monreal en términos políticos, qué tipo de filtraciones, qué tipo de golpeteo bajo vamos a ver ahora porque tampoco creo que se vaya a quedar con los brazos cruzados con este asunto, ¿no? Entonces, pues creo que todavía va para largo esta historia a lo mejor hasta podría ser una especie de distractor lo que está intentando hacer Laida Sanzores que mientras se pone los guantes con Ricardo Monreal y ahí arreglan ahí también sus diferencias o cosas que hayan tenido en el pasado, pues le va desgastando y quitándole energía a Monreal para hacer operación política de cara a la sucesión presidencial, esa podría ser otra de las razones que explicara este asunto, pero de que vaya a proceder y que vayamos a ver a Laida Sanzores desaforada y eso, pues no, es puro show que está tratando de vender Monreal a ver quién se lo compra, a ver si puede hacer algo de ruido en medios, en redes, pero de ese tema específico, lo legal, no va a pasar, de que van a seguir los golpes bajos, eso, téngalo por seguro. Así es, o esa estrategia de Monreal para que cuando no se apruebe el desafuero en la Cámara de Diputados pueda decir ahora sí me voy, yo soy muy mal pensado, cosas que quedan por ahí de todo esto que estamos viendo y escuchando. Oigan, pues a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea que respalda la labor del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas en el caso Ayotzinapa y de hecho a planteamiento de Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, el presidente dice que la denuncia contra encinas de militares afectados por el caso Ayotzinapa significa que se avanza, que se va bien. El presidente comentó que solamente es abrir el abanico para que más personas tengan oportunidades y se busque lo mejor, que haya honestidad, que los mejores puedan participar para romper los cotos de poder que existen. Comentó que hay mucha corrupción e impunidad ahora con el caso Ayotzinapa se dieron cuenta que salieron cosas que estaban ahí que de repente se sintieron afectados los que dominaban en algunas áreas de la fiscalía y daban protección al grado de que unos abogados de los militares afectados presentaron esta denuncia contra Alejandro Encinas. ¿Cómo hay frentes abiertos de golpeteo contra el presidente y contra esos funcionarios, esos servidores públicos que él respeta y que respalda mi querido sensei? Es que al final de cuentas todo lo que sabemos nosotros desde los detestables sucedidos en Ayotzinapa es un trabajo coordinado de todos los niveles de gobierno desde el preanato para ocultar la verdad porque había muchos involucrados. lo que está haciendo Alejandro Encinas es que obviamente todo el mundo lo conoce como una persona decente. Saben bien que es un tipo sensible a la problemática que no le alcanza las manos para cubrir todo lo que se tiene que cubrir como subsecretario de Gobernación y que se tardó cuatro años en trabajar en el informe y señalar a los culpables y que obviamente pues como bien lo han planteado hay muchos infiltrados todavía en la fiscalía que harán lo posible porque fueron puestos por el PRIAN yo siempre lo he dicho son rateros no pendejos o sea ellos sabían que había una manera de cubrirse las espaldas para que como decía la novela de Daniel Sada ese título que es una declaración de principios en sí porque parece parece mentira la verdad nunca se sabe y en el caso de Ayotzinapa así es pero pienso que Encinas está haciendo su trabajo de la manera correcta y ojalá lleguemos al fondo la verdad porque aunque sabemos es muy difícil por todo el trabajo porque tenían a los encubridores tratando de aclarar las cosas o sea teníamos a los cuates que exponen que tenían que escarbar el hoyo tapándolo entonces es extremadamente difícil a estas alturas que la gente pueda saber realmente lo que sucedió pero se trabaja en ello y no perdemos la esperanza de que llegue por fin la paz a los corazones de los papás de los normalistas y que se aclare esto y que la verdad histérica de Murillo Karam se convierta en la verdad histórica que todas queremos conocer mi querido Vicente así es Manuel muy complicado de por sí ya complejo esto de la investigación por la verdad histórica que se cayó a pedazos por lo que Tomás Herón sabe y no ha informado por el arresto de Jesús Murillo Karam el exprocurador y ahora esta pues esta acción legal contra Alejandro Encinas después de los dichos y el informe del grupo independiente perdón el grupo interdisciplinario de expertos independientes el famoso hey que complicado caso y que triste a la vez no querido Manuel si es un tema muy complicado yo creo que si bien es cierto que se ha avanzado en tratar de esclarecer este este lamentable hecho que ha marcado la vida política de México en la época reciente creo que la operación política que se hizo desde la presidencia de la república al acelerar ciertos procesos la manera en que se publicó un informe testado que después se filtró a la prensa y ha ocasionado una serie de problemas se deben un poco a la premura que tenía López Obrador de decir que ya había resuelto el caso de Ayotzinapa que ya se sabía a grandes rasgos que es lo que había sucedido y creo que esa premura ahorita le está jugando en contra a Alejandro Encinas por ejemplo que pues está desde hace prácticamente tres meses lleva siendo de manera muy clara y abierta pues objeto de una campaña política muy fuerte que quieren pues número uno tronar a Encinas quitarlo del lugar en el que está situado como responsable de la comisión para la verdad del caso Ayotzinapa cuya labor ha sido incómoda o ha resultado incómoda para ciertos intereses entonces por un lado están varios columnistas del bloque opositor pegándole desde espacios mediáticos de privilegio todos los días pero también es cierto que esta premura con la que se lanzó el informe testado y demás también ha metido algo de ruido incluso pues en las mismas víctimas me refiero a los padres de Ayotzinapa al grupo de expertos independientes que también hicieron este señalamiento de que se habían apresurado hubo por ahí un par de entrevistas una con el New York Times y otra con el país donde Encinas reconocía que algunas de las conversaciones telefónicas faltaba amarrarlas al 100% sobre las que se sostienen algunas partes del informe entonces creo que pues si bien es cierto ha habido un avance significativo o ya estamos más próximos a saber qué fue lo que ocurrió con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa creo que esta premura por resolver el caso ahora que ya ya se están agotando los tiempos políticos para que López Obrador termine de cumplir la que fue pues una de sus de sus 100 compromisos que todavía quedaban pendientes y que ahorita pues se se desataron los demonios ¿no? por varios aspectos hay una cúpula militar que no sabemos realmente qué es lo que piensa cómo opera qué tan afín es al proyecto de López Obrador qué tan afín es al bloque opositor de la derecha entonces de alguna manera en un sector de las cúpulas militares desde luego no cayó bien estos señalamientos y estas imputaciones que se hicieron contra los mandos castrenses y que ahorita estamos viendo pues la reacción de los militares sobre este asunto que tratan de utilizar o piden la cabeza de Alejandro Encinas como una muestra de que de que el pleito real no va contra ellos entonces pues el subsecretario se ha puesto en una situación muy muy difícil ahorita pues no está quedando prácticamente bien con nadie a pesar de que yo creo que es una persona íntegra y su trabajo lo respalda pero digamos si está en una situación complicada yo creo que va a resistir ahorita no veo que lo vayan a poder tirar pero que desde luego que hay muchísimos intereses en que no se sepa la verdad sobre este caso paradigmático que fue el caso de Ayotzinapa y que ojalá que en lo que queda del mandato de López Obrador se termine de cerrar la pinza con el trabajo que ha realizado Encinas en la comisión de la verdad para que no para despejar las dudas que todavía quedan despejar aclarar lo más posible algunos vacíos que todavía siguen haciendo ruido y de los cuales se agarra los columnistas del bloque opositor para remeter contra Encinas y que le dé tiempo de concluir esta labor pues el próximo año porque digamos ya el 24 pues ya va a ser plenamente electoral entonces realmente tiene un poquito más de un año para cerrar la pinza Oigan pues para cerrar Sensei Manuel una una opinión por corta que sea sobre estos personajes que están siendo exhibidos en la mañanera y que están organizando una marcha para defender al INE que al INE no se toca pero en realidad están defendiendo los privilegios de un puñado y se están mostrando tan clasistas y tan locos ¿no? Por ejemplo el tal Marieto Ponce a ver si no quiere demandar a mi abogado César Gutiérrez Priego por haberlo dejado torombolo de tanto moquetazo que le puso escribió ayer Lear de Alópez Obrador que los ciudadanos libres se manifiesten para defender al INE pues por mí que vaya y chingue a su puta madre fíjense nada más en qué raya mientras el presidente responde limpiándoles el zócalo haciéndoles accesible el zócalo para que se manifiesten pero de ese tamaño de ese tamaño los lambiscones racistas clasistas aspirantes a fifís y hay que también incluirles cobardes porque ellos dicen que no van al zócalo por obvias razones mi querido Ramiro para cerrar tu comentario es que el Marieto así como tuitea boxea yo estuve en la pelea y cuando lo vi salir de su esquina dije lo va a matar el César lo va a matar y César se portó muy bien con él una pelea que desnuda obviamente todas las carencias que tiene la derecha no tienen guardia no tienen punch no saben pararse reciben golpes a lo pendejo de hecho casi casi Marieto sale a decir que dejó bien madreados los puños al César con la cara y es igual en el Twitter yo pienso que es un cuate que está a la nómina del Claudio X porque para tuitear semejante cantidad de pendejadas al día pues se tiene que ser bastante vil y bastante rastrero en el caso de la marcha pues obviamente que bueno son mexicanos también también les pertenece el país pueden ir a hacer lo que les pegue la gana las plazas públicas son libres son para el público y les deseamos la mejor de la suerte en la marcha y que se vayan vestidos así como como se van vestidos allá a la raza los aspiracionistas allá en el Senado Vicente que se visten de Indiana Jones para ir al Valle de Guadalupe así que se vayan con sus sombreritos su chalequito con muchas bolsitas y sus botas y la señora se lleve su paraguas y su sombrero de ala ancha y sus vestiditos y que marchen en tacones se va a ver muy bonita esa marcha y obviamente pues deben de entender que el país nos pertenece a todos ellos tienen derecho manifestarse ya los insultos al presidente me parece que están fuera de línea pero pues obviamente Marietta y la tontería son lo mismo son sinónimos así que que te puedo decir les deseo toda la suerte del mundo en su marcha que defiendan los salarios las prerrogativas del INE que defiendan las Harley Davidson las motos de mensajería que defiendan los millones de pesos que se van en comida para que coman bien los pobrecitos que defiendan sus seguros médicos que defiendan que ganen mucho más que el presidente que eso es al final de cuentas porque el INE no desaparece ya se ha explicado hasta la saciedad se va a transformar en algo que sea más productivo más aceptable para el público porque lo hemos dicho en muchísimas ocasiones el INE es el instituto electoral más caro del universo y eso es lo que defiende sus prerrogativas pero también como bien lo planteabas en unos cinco meses se largan este par de pillos y pues obviamente Morena va a tener la mano para poder avanzar en un instituto electoral que sea más democrático más incluyente y sobre todo que no sea este gigantesco cerdo obeso que es el INE ahora mi querido Vicente así es pero esto también ha destapado a personajes que no tienen no tienen vergüenza Roberto Madrazo ayer Morena es el partido que más se ha beneficiado de los recursos asignados al INE para dos mil veintidós recibió casi el doble que el PRI tres veces más que Movimiento Ciudadano y cuatro veces más que el PRD estos son los datos que López Obrador jamás dirá en la mañanera pues a ver vamos a ser sinceros el que más se ha beneficiado de los dineros que reparte el instituto electoral ha sido el PRI pues porque es el que ha gobernado más tiempo de qué me hablan mi querido Manuel para cerrar tu comentario acerca de este tema sí es el colmo de la payasada ¿no? o sea realmente pues ahora Morena recibe más dinero porque todo el sistema que diseñó el PRI junto con el PAN principalmente pues estaba orientado a mantener al partido hegemónico es decir si tú eras el partido hegemónico ibas a recibir más recursos y por lo tanto tenías más posibilidades de mantener esa hegemonía durante mucho tiempo el bipartidismo de derecha que promovieron a través de instrumentos como el entonces IFE ahora INE pues se basó en ese tipo de mañas ¿no? o sea a lo mejor a Roberto Madrazo ya se le olvidó que para la elección de 2018 el PRI fue con tres veces más dinero de lo que fue Morena y el PAN fue con dos veces más dinero de lo que fue Morena a esa elección lo que pasa es que pues nunca contaron nunca en sus cálculos estuvo que se le fuera a revertir o dar la vuelta a la tortilla como se le dio con el cambio de régimen político en 2018 ¿no? entonces ahora cambió el escenario y ahorita de lo que se quejan es pues de lo que de lo que estuvieron beneficiándose durante décadas más de dos décadas el PRI fue el partido que recibió mucho más recursos y con ese dinero pues le permitía avasallar electoralmente con la compra de votos a otros partidos ¿no? entonces ahora que no vengan con esas cosas y precisamente por eso pues les convendría más la reforma electoral que se está planteando ¿no? es decir en vez de que cambien unos para poner a otros ahora que ya se van Córdoba y algunos otros pues les convendría que lo vote la gente incluso tendrían más posibilidades de que Morena no se apropiara de todos esos espacios en un futuro próximo o en un futuro a mediano largo plazo ¿no? entonces porque el sistema como está actualmente pues tiende a favorecer al partido hegemónico entonces Morena que está en construcción de convertirse en partido hegemónico en el futuro este pues acabaría recibiendo más privilegios entonces hasta abajo con esa lógica este a estos personajes de la derecha pues hasta les convendría una reforma electoral lo que pasa es que en su afán de llevar la contra sea como sea a cualquier cosa que salga de Palacio Nacional o de López Obrador pues ni siquiera se dan cuenta de estas cosas y en cambio están tratando de convocar a gente a su marcha a través de argumentos palaces tramposos y vil mentiras este asunto de que va a desaparecer el INE pues es una vil mentira o sea se va a reformar como se reformó en 2014 en el seno del pacto por México y yo no vi que en 2014 hicieran un drama porque este se reformó y se cambió el IFE a Laura INE ¿no? entonces pues es pura payasada o sea yo lo único que ahorita que estaba oyendo a Ramiro de cómo sale la derecha con sus sombreros de Indiana Jones y demás vestidos de blanco como si fueran a recibir buenas vibras de las pirámides de Teotihuacán o cosas de estas este pues que no les vaya a pasar el ridículo que le pasó a Frena con sus casas de campaña voladoras ¿no? porque pues para allá van o sea a lo mejor sí pueden tener ahí cierta presencia en el Zócalo pero pues van a más que exhibir fortaleza van a acabar exhibiendo su debilidad esta incapacidad de movilizar grandes sectores populares y sobre todo con mentiras ¿no? y más cuando las mismas encuestas del INE como las que trató de ocultar Lorenzo Córdoba pues muestran que el 52% de los mexicanos están a favor de cambiar al INE por el INEC este y el 70 más del 70 no recuerdo si el 72 78% pues estaba a favor del punto medular de esta reforma que es poner a voto popular el nombramiento de consejeros electorales y de los magistrados del tribunal electoral ¿no? entonces yo creo que ese es el punto medular de la reforma este y pues no veo que que esté prendiendo mucho la marcha de la derecha obviamente la van a tratar de inflar en los medios hegemónicos pero de eso a que realmente vayan a tener una trascendencia pues ya hemos visto varios intentos de estos ¿no? como el de las casas voladoras entonces yo creo que se va a repetir más o menos la tónica cerremos invitando a la gente a tus trincheras que amor con amor se pague por favor bueno pues ahí le pueden echar la pista al espacio en youtube Manuel Hernández Borbolla igual en en facebook ahí estamos subiendo ahí algunos temas justo de la reforma electoral subimos hace poquito y estamos ahí en twitter arroba Manuel H Borbolla ahí para que nos sigan la pista mientras no nos cobren porque con todo eso que ya se viene de Leon Mosco que ya trae planes de cobrar y privatizar pues quién sabe qué vaya a pasar pero de mientras pues ahí estamos dando la la batalla muchas gracias un saludo para ti para Ramiro para todos y aguas porque anda la perra brava ahí en twitter mi querido Manuel querido sensei querido Ramiro Padilla tondo también cerremos invitando a la gente a tus trincheras y a tus esfuerzos pues sí quiero mandarle un saludo a la gente de a los funcionarios de twitter que los corrieron a la chingada este Elon Musk no tenías por qué hacer eso Elon le dan bien buena onda le echaban la mano al Diego Fernández de Alcalderón y mira y ahora ya los corriste pero bueno este pues yo recomendaría para la marcha Fifi que se va a hacer ahora el domingo 13 yo le pediría a la gente a los que puedan ir que tengan una bocina que por favor se sitúen a los lados donde va a hacer la marcha y pongan la marcha de Zacatecas para ambientar el asunto ahí y que les aplaudan cuando pasen y les pregunten por qué no no van distrazados de revolucionarios mi twitter es arroba ramiro atondo arroba chairo ilustrado y pues muchas gracias ahí va la carrera parejera entre cartas un facho y pequeño chairo ilustrado y de hecho ya la gente está empezando a comprar José Plali les agradezco mucho a las personas que están adquiriendo los libros en Amazon y pues seguiremos dando la batalla ya está disponible también mi último libro de cuentos los rituales y la edición de aniversario de tres pasos de la línea que es un libro sobre los migrantes se los recomiendo mucho y ojalá mucha gente lo pueda leer te mando un abrazo Vicente y nos vemos el próximo martes claro que sí un abrazo a Ramiro Padilla tondo y a Manuel Hernández borbolla quienes hablan sin pelos en la lengua sin censura ¡Gracias! ¡Gracias!